La mecánica de este combate será un acampal, todos contra todos se irán eliminando y los dos últimos perdedores lucharán a una caída máscara contra máscara. ¡La acción inicia! Observen la manera como ha empezado esta campal, está en juego la máscara, hombres que podrían enseñar el enigma que podrían enseñar justamente la face, la cara, doctor Alfonso Morales, si pierden esta batalla. Efectivamente Leonardo Magadán, amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos en una cita histórica en esta que es la Catedral. Cuatro máscaras cotizadas y el día de hoy, señores y señores, la pugna. Se recrudece Wagner sobre Caneque, Universo 2000 sobre el rayito de bicicleta, dice él. Así es, señoras y señores, una función histórica, cuatro máscaras en juego. Vamos a ver finalmente quién la pierde. Cuatro máscaras con historia, cuatro máscaras cotizadas. En problemas el príncipe Bayacarec, el hombre de frontera Tabasco. Y que al inicio de su carrera luchara precisamente como el príncipe azul. Vemos aquí a Universo, ya le rompió la máscara al rayo, vamos a ver. Aquí, dos, antes de la tercera palpada. Doctor Wagner está muy pensativo, poniéndole coco, poniéndole cerebro. Tercera cuerda, se quitó al final de cuentas. ¿Quién dice que le está poniendo coco y cerebro? Wagner, doctor. Ah, perdóname. Como de costumbre. Es lo que menos tiene. Se ha convertido en el número uno, doctor. Es lo que menos tiene, el número uno para ustedes los rudos. Por supuesto. En el escalafón de la lucha libre como el 3000. Ni cuentan, doctor. Doctor Wagner se ha convertido en el líder. Cuidado. Parecía que le iba a aplicar el famoso martinete. Y ahora está Rayo de Jalisco. Atacando. Esto merece descalificación. Pero, ¿por qué descalificación? ¿Por qué descalificación? Cuando lo hacen los rudos, ahí sí estás bien. Ya lo ha pasado, pasado, doctor. No seas rencoroso. ¡Atención, señoras y señores! Aquí se están llevando al Rayo. A las espaldas claras. Dos segundos únicamente. Se salva el Rayo. Grito desde las alturas. El público animando aquí al Rayo. Frente Universo. Su odiado rival vuelve a llevárselo. Ahí a las espaldas claras. Se salva el de Lagos de Moreno. Duelo de jaliscienses este. Rivales durante mucho tiempo. En el 90, el Rayo dejó sin máscara. A 100 caras. Y bueno, pues ahora se encuentra con Universo en este compromiso. Antes de la tercera palvada. Ahí alcanzan a llevarse al referee. Vemos a Kadek fuera del cuadrilátero tomando. Hay un respiro. El público al filo de la butaca. No quieren perderse ningún detalle, doctor. Efectivamente hay un silencio especial. Que presagia las tormentas. Que presagia, señores y señores. La emoción máxima. Aquí el Rayo con su odiado rival. Una desnocadora en el viaje. Que lo lleva, lo lleva. Se acabó. Sí. Se acabó. ¿Cómo te quedó el ojo? Maga, 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 maga. Escuadrado, doctor. Al igual que a la mayoría de los aficionados que quedaron estupefactos. Quedaron todavía con ese dejo de sorpresa. ¡Observen el grito de Rayo, Rayo! ¡Se va el Rayo! ¡Sale vivo de este infierno! El Rayo elimina a Universo 2000. Bueno pues, vamos a ver. Se salvó, ¿eh? Sí, se salvó. Buena labor ahí. Del Rayo contra Universo Quirobebos. Terrible desnocadora. Lo mantiene ahí durante tres segundos. Los obóplatos pegados en la lona. Buena labor. Y ahí queda liquidado Universo 2000. Ahora van Wagner y Carex, señoras y señores. El que pierda se enfrenta a Universo para tratar de conservar la máscara. Aquí está el público reunido en la México Catedral llevándonos la mejor parte Caneg. Uno, dos. Había espaldas planas de doctor Wagner pero el colmillo largo y retorcido volvió a ser fundamental en esta batalla. Doctor Wagner a veces se convierte en un energúmen. ¿Sabes que sería maravilloso? Con todo y la historia que tiene. Que dos rugos se quedaran. Sí, como algo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, doctor! ¿Se imagina usted a Wagner frente a Universo? Que se acabaran los dos. ¡Sería maravilloso! ¡No, no, no! Tampoco. Eso sería histórico, Miguel. Caprichos, doctor. Pero así debe de ser. ¿Cómo que así debe de ser? El talento de los técnicos está fuera de toda discusión. La calidad de los rudos es discutible. Pero la supremacía de los rudos también está fuera de discusión. Uno, dos. Ahí toqué. ¡Uy! Había hombros lona y de acuerdo al referee solamente pasaron dos latinos. Esta es la toma que nos manda Mauricio Merinas. El equipo de profesionales trabajando para ustedes. Para llevarles lo mejor de lo mejor. ¡Cuidado! Karek sorprende. Dos. ¡Uy! La tercera viene en camino, Miguel. Bueno, pues ahí están Wagner y Karek. Señoras y señores. Estos hombres que durante muchos años formaron una gran sociedad. Ahora, de lo que son las cosas. En este duelo tratando de conservar la máscara. Una rana con puente. Los dos están con espaldas planas. Dos. Antes de la tercera palvada. Estaban los dos con las espaldas planas. Y aquí va Wagner con esas patadas sobre el príncipe maya. Fuera del cuadrilátero todavía Universo. Castigando a Karek. Ahí como no queriendo la cosa ayudando a Wagner. Un centón para Karek. Auténtico festín ahí para Universo 2000. Está... Está rabioso. Ahí está furioso. Sobre todo porque... Rayo de Jalisco, su acérrimo rival, ya se había salvado. Ahí está el doctor Landru. Que es el comisionado. Para esta batalla del 71 aniversario. Interviniendo para que ya no se dé que... Pero Magalán. ¿Qué se tiene que matar? ¿Qué se tiene que matar el Universo para subir? A Karek. Lo ayudó, doctor. Pero ¿qué le va a ayudar? Jan Safon, que es el comisionado. Le está llamando la atención. Eso es válido, Miguel. Que le llame la atención, doctor. No, que lo suba a Universo ya que está afuera. Ni porque lo está ayudando, doctor. Eres un ingrato. Si es que ya no podía, Karek. Le dio una ayudadita ahí para que no haga tanto esfuerzo, Karek. Por eso, Magalán. Por eso, Miguel. Santa Claus no aterriza en Cuauhtin y en Costco. Ven, Adamado lleva con un paquete. No, no, doctor. Claro que sí. Muy superior, Wagner. Está vivo. Wagner sale también del infierno. Y ahora, a luchar una caída para tratar de conservar la máscara. Universo frente a Canet. ¿Quién perderá la capucha, doctor? Pero vean nada más que abusivo. Lo deja medio muerto. Y sobre él. Eso es un abuso excesivo. Esta es la guerra, doctor. Esta es la guerra, doctor. Este es el infierno. Ahí le están llamando la atención. A este que es Rafa el Maya. Haciendo un recuento de las grandes máscaras que han caído aquí. Mi queridísimo Miguel Inárez y Rodríguez. Hay que recordar la de aquel. Se va en banda maravilloso. Aquel inolvidable, cien caras. Se comoró ante un lleno impresionante. En el año de 1990. 290 sangre chicana, Andrés Richardson. Se comoró. Muchísimas máscaras por historia. La del cobarde. La del faraón. Bueno, pues aquí está la de Malonegra. Con Atlantis la de Kung Fu. Se comoró. Bueno, pues aquí está Canet. Vamos a ver. Seguramente suplex. Con algunos problemas ahí para levantar a Universo. Mediendo codazo ahora Canet. El príncipe Vaya. ¿Quién lo iba a decir? En este compromiso tan difícil. Tratando de conservar esa capucha. Con historia, con tradición. El gigante Vaya. El príncipe. Para ustedes. Canet aquí. Es sorprendido con esa ranivertida. Se lo lleva a Universo. Lo tiene con las espaldas claras. 2. 2 segundos nada más. Solamente 2 latidos de acuerdo al referí. Ahí hombros lona. Universo 2000 llevando la mejor parte. Es el colmillo largo y retorcido. A veces no se necesita tanta fuerza. Como colmillo. Y Canet. Vaya que lo tiene de sobra. Vean. Esta especie de puente griego invertido. Está realizando Universo. Canet en malas condiciones. La lucha ha sido Cancina. La gente que apoya a Universo 2000 muy cerca. Universo 2000 ahora tiene la posibilidad. Universo 2000 se va a ir a las alturas. Sí, sí. Que se lance. Que se lance. Así, doctor. O más. Que se lance para que Canet gira y se estrelle. No, no, no. No seas. No seas así, doctor. Ahí está Universo 2000. Universo. En la tercera cuerda. Aquí puede terminar la batalla. Viene Universo. Y le quitaron el agua a la alberca. Es el momento de Canet. Tiene que aprovechar este instante. Lo tiene con las espaldas planas. Dos. Muy, muy cansado. Notamos a Canet. Muy disminuido físicamente. Y bueno, pues es que prácticamente no tuvo descanso ahí. Al eliminarlo Wagner. Pero ustedes una pasada, una vuelta de campana. Ahí alcanzó a pasarlo Canet. Mal ataque ahora. El hombre de frontera Tabasco. Vete el antebrazo. Es lo que intenta Canet. Y ahí está precisamente. Tiene a Universo. Dos segundos únicamente. Hace la indicación el referee Rafa El Vaya. Instantes de angustia. El público esperando el final. Vuelve a ser la indicación Universo de que es todo. Se va a subir ahí a la cuerda. Bueno, pues, pierde algunos segundos. Aprovecha Canet para incorporarse. Y ahí lo está regresando. Vamos a ver qué es lo que intenta. Un castigo terrible. Va a intentar esta palanca. Vamos a ver si aguanta Universo. Palanca terrible al brazo. ¿Será acaso la llave definitiva, doctor? Ahí le está diciendo Rafa El Vaya, señores y señores. Amables amigos. Aquí tienen ustedes el arribo. De gente de negro que viene aquí. Viene Carmelo. Viene sin caras. Viene Chucho Reyes. Y aparece el hombre de negro. Amables amigos. Esto es para la historia. No tienen por qué aterrizar. No tienen por qué estar aquí. Jan Zafón. Les dice que se vaya de forma enérgica. No. Esto es uno contra uno. Le vinieron a salvar cuando estaba derrotado. Está bien, pero su intención no fue interrumpir de ninguna manera la lucha. Pero cuidado porque va al ataque Universo. Ahí va sobre Canet. El referee está de espaldas. Lo quiere con Martínez. Nada más. Es un crimen eso. Es un martinete. No, Miguel. No, Miguel. Medio cangrejo martirete, dice Rafa El Vaya. Es todo. Cuidado. Lo va descalificando. Perfecto. Esto es un robo. Perfecto. Maravilloso. Esto es un robo. Maravilloso. ¿Cómo va a ser un robo? ¿Cómo va a ser un robo? De ninguna manera perdió Universo 2000 esta batalla. ¿Por qué se metieron los negros? Ahí deberían de descalificarlo. Así es, efectivamente. Bueno, pues aprovechó la distracción del referee para aplicar a un martinete. Afortunadamente, Rafa El Maya lo vio. Universo pensaba que tenía el triunfo. Y descalifica al de Lagos de Moreno. De manera oficial, Martinete se da cuenta a Rafa El Maya. Descalifica a Universo. Está cayendo la máscara de Universo 2000. Hizo. 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 Bien, doctor. Hizo muchas, Magadán. Así medio mató al perro. Así dejó mal a Pierrot. En su momento se lo merecía el perro. No, Magadán. Ya había, ya había hecho muchas. Muchas. Pero no se merecía perder la máscara de esta manera. Pero le dio un martinete. ¿Eso qué? Sí, como no. Y está lastimado Canek. Retiró al perro de la lucha. Sé que hace poco. Hizo bien, doctor. Hizo bien. Ya le bebía muchas. ¡Es un superiores! ¡Es un superiores! ¡No! ¡No fue Martinete! ¡Fue el martinio largo! ¡Ni mal no fue Martinete! ¡Ya que se la quiste ya! ¡Ya, Magadán! No, doctor, es que duele. Pero, ¿por qué va a doler, Miguel? Quiere que despojarse de la capucha. ¡Ya que se la quiste! ¡Ya que se la quiste, Magadán! ¡Como que se la quiste! Tampoco lo presiones, doctor. Bueno, pues aquí está cayendo una máscara de manera oficial. Es Universo 2000. Pensaba que no lo había visto en la referee con ese martinete. Y bueno, pues usted acertadamente lo dijo, doctor. Hizo muchas. ¡Ah, hizo muchas! ¡Pero hay un dios! Aquí se ratifica que hay un dios, Magadán. Y esto es un robo en despoblado, doctor. ¿Robo de qué? ¿Por qué lo niegan? ¿Robo de qué? Le robaron la lucha, Universo 2000. Él dice que fue un martillo negro. Ese fue un martinete, Miguel. Sí, comparó. Estará activado Cadento. Darío se recupera. Ahí está el médico. Ya que se la quita, que no lo haga cansada. Oye, doctor, deja que se haga la idea de que va a perder su máscara. Esto no es tan fácil. Es un momento histórico, un momento dramático para él. Quiero que me escuches una cosa. Lárgate donde jamás te vuelvo a ver. Porque donde te veo, que me vas a referir, soy capaz de matarte. Aunque me dejan que castigar o correr de la lucha. No vale que te largues. A ti, a ti te acaban de pagar. Te acaban de pagar un dinero. Eres un mentido. Eso no es cierto, eh. Rafael el Maya, Rafael el Maya no es de esa gente. No, no es de esos el Vaya. Es más, ni carga maletín. Pero el dinero es el demonio. Ahora todos se me callan. Bueno, pues el público expectante. Esperando el momento en el cual Universo se quite la máscara y da a conocer su nombre. El público, el público pagó dinero por ver una lucha donde ganaron Universo 2000. Esta gente vino a verme a mí a triunfar. Y tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Ya que se la quite, Magadán. Está siendo muy cansada. Está furioso, doctor, con el Maya. Y tiene razón y la gente empieza a presionarlo ya para que se la quite. Es Universo 2000. Nacido en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. El estado que más luchadores ha dado en toda la historia de este deporte del Pancracio. La gente exige la máscara. Fue una lucha de apuestas y lo tiene que cumplir. Así me gusta que me obedezcan. Nomás, escúchenme bien. Muy bien, destápese las orejas. Esta, esta derrota, la acepto nomás por ustedes. Porque ya pagaron. Y lo tiene. Y lo tiene cuando que se vaya a decir. Sin ver nada. Nomás por ustedes. Acepto la derrota. Quiero que quede bien claro. Porque yo no he perdido. En eso tiene toda la razón. No he perdido. El Martinete, ¿qué? Él ganó, doctor. ¿Ganó, Miguel? No, no ganó, no ganó. No va a ganar. El aplauso del público. Ha llegado el momento. Ahí está Jan Zafón. Le está aflojando la capucha. Ya se va a Universo. Se arrepiente. Llega Franco Colombo. Y bueno, pues tiene que pagar aquí la apuesta. Es que le llegó un telegrama urgente. Bueno, pues aquí está Universo. Se acerca el momento, doctor Novardo. Aquí está. Y se va contra el referee. Y el comisionado en turno. A dar a esa legalidad. Considera que el referee tuvo la culpa. Universo se despoja de la máscara. Y ahora va contra Careg, doctor. Señoras y señores, señoras y señores, una reacción de incapacidad. Ahí le dice a Jan Zafón, señoras y señores. Sí, el rey es del lago de Falista. Su hermano sucumbió con el raño en una jornada memorable. Y hoy, hoy la justicia, señores y señores, se impera. La justicia ni siquiera llegó, doctor. Eso fue lo que faltó aquí. Ah, ahora dice que no hubo justicia, Miguel. No, como no. Afortunadamente hubo justicia, doctor. Pero sabes que ella había hecho muchas, ¿eh? Universo 2000 dice llamarse Andrés Reyes. Andrés Reyes, originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Universo 2000 dice llamarse Andrés Reyes, originario de Lagos de Moreno, Estado de Jalisco. Muchas gracias. Y que pasen la mejor de las noches. Pues hoy cayó la máscara de Universo 2000. En un acto de justicia plena, Miguel. Sí, como no. Como no, señoras y señores. Bueno, pues aquí estamos en la máscara de la repetición. Aquí venía el martinete. Se da cuenta el referee. Espera. Ahí unos instantes. Universo. Se sentía ganador. Aplicaba este medio cangrejo. El referee le decía que era todo. Simplemente para acercarse al príncipe Vaya Kadek y decretar el triunfo. Fíjate, hay dos cosas. Vienen los hermanos y el hombre de negro para distraerlo. Ahí tenían que descalificarlo. Ellos no pensaron en interrumpir la lucha. Ellos pasaban por aquí. Ah, pasaban por aquí. Iban a tomar su camión, ¿no? Iban a tomar su camión, ¿no? Efectivamente, doctor. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Y el bastonazo que le dio el hombre de negro. Bueno, sí van a tomar su camión, doctor. Aquí en la vista de Lucio pasa el camión que va para Lagos de Moreno. Sí. Sí. Y además es el último, la última corrida. Así que fue de casualidad, ¿eh, doctor? Pues, señores y señores, hay alegría en la República Mexicana. Un fedón. Un auténtico rufián ha perdido la tapa. Andrés Reyes de Lagos de Moreno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Magadán? Ese es un suplex, doctor. Es un martinete, Magadán. ¿Ya se llama así? Bueno, tiene varios nombres. Sin embargo, aquí está Universo realizando este cangrejo. Premeditación, alevosía y ventaja, agravantes determinantes. No, de ninguna manera, doctor. Universo 2000 no perdió. Universo ganó. Ganó el respeto del respetable. Valga la expresión. Bueno, pues, señoras y señores, aquí está el momento en el cual Universo se despoja de la máscara. Conozca usted el rostro de este hombre. Él es Universo, Andrés Reyes, rápidamente se va sobre el referee. Rafael Vaya, vaya patiza que le acomodó. Bajó inclusive del cuadrilátero. Una acción alevosa de este hombre, Andrés Reyes, que pierde la máscara. Universo, Andrés Reyes, que pierde la máscara.